Con su mirada muy fría, asume sus decisiones Pocos enreden palabras, pa' problemas soluciones Eso ya les quedo claro, es el señor de señores Jefe del cartel del Golfo, domina sus territorios Tiene el apoyo de todos, desde metal hasta rojo Nada ha sido regalado, su trabajo le ha costado Una 38 super, con la leyenda del primo Pega los tiros certeros, no le falla el traicionero Y cuando sale al terreno, un escarcolgado el pecho Mantiene firme palabra, es derecho en lo que habla No se ve la prepotencia, su humildad hace presencia Y donde quiera que llegue, tiene amistad, es muy buena Genera mucho dinero, pa' los negocios muy buenos Se mira muy elegante, el señor es un magnate De los capos mexicanos, no pueden echarle el guante A todos mira parejo, siempre ha sido muy correcto Parejo le echa la mano, al que pide sin dudarlo Y es amigo del amigo, por eso es muy respetado No olvida a los que se fueron, y que en batalla murieron A los que están encerrados, no los hizo para un lado Gracias por su sacrificio, aquí nada ha sido en vano Se empiezan días y noches, artistas de grandes nombres Vienen a tocarle al jefe, le gusta mucho el ambiente El dinero no le importa, cuando él está con su gente Para todo el grupo metro, quiere dejarles bien claro Que tienen todo el apoyo, y que no los deja abajo Gracias a todos los mandos, que siguen colaborando Jefe del cartel del volcón, es el comandante primo Unos que quieren su foto, pero no la han conseguido Y conseguirá muy poco, porque está bien protegido